La derogación de algunos de los elementos que integran el protocolo de atención en casos de abuso en la Universidad de Sonora es un planteamiento que ha realizado el Observatorio contra el Acoso en México, informó Sheila Hernández Alcaraz. La vocera de este organismo explicó que el mecanismo ha presentado varias fallas en su funcionamiento, derivado de que en su integración se dé una forma apresurada por parte de las autoridades universitarias. Se debe derogar varias partes del protocolo que están mal y que de hecho se mencionaron en rectoría en noviembre, ahí afuera, uno por uno, paso por paso se mencionó, que es un análisis que se hizo entre todas las colectivas feministas que estamos involucradas en este movimiento desde hace aproximadamente más de cinco años. Expuso que algunos elementos que deben mejorarse son la asignación de recursos para la operación adecuada de este organismo, además de crear una instancia especial para su operación y no dejarlo en manos de la Comisión de Derechos Universitarios. Pero una de las fallas más grandes es que pone en manos de la Comisión de Derechos Universitarios la atención de las víctimas. Cuando esta comisión, en los más de 80 casos que se han atendido, en cada uno se menciona al titular de la Comisión de Derechos Universitarios por revictimización. Germán Contreras, Meganoticias.